En aquel tronco que veo, que así no puedo llegar de ti. Ya estoy cazando hoy para marcaré, de guapo esto hoy para marcaré. Ya estoy cazando, llevo a marcaré, me encuentro un poco pa' y después, después. Ya estoy cazando hoy para marcaré, de guapo esto hoy para marcaré. Mi mamita me dio a cantar con tu vida, de cantar con peche en un dos madero. Ya estoy cazando hoy para marcaré, de guapo esto hoy para marcaré. Y es de la música de Francisco Cremila, con la música la conoce. Ya estoy cazando hoy para marcaré, de guapo esto hoy para marcaré. Pero que mira yo hoy, de guapo esto, dice... ¡Pompay, compay! Repita, pero lo vuelto. ¡Puí! ¡Pompay, compay! Vaya, mira lo vuelto. ¡Pompay, compay! ¡Pompay, compay! Todo, 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 todo lo vuelto en la ruta donde toca para... ¡Pompay, compay! Ahí, y cha, y cha, y cha, y cha, y haciendo así. ¡Pompay, compay! ¡Pompay, compay! Y en el mundo con gusto no hay Compay, compay La cachaca recorrida en un entero Compay, compay Compay, compay Que se sienten al mundo, ¿no? Compay, compay Y con la mamarría Compay, compay Compay, compay Compay, compay Compay, compay Compay, compay Compay, compay